Así como evidenciamos en este video, Constance Lynn Bono, una mujer de 61 años, se bajó de su auto con un martillo en la mano para amenazar a una pareja de ecuatorianos. Arturo Cordobés y su esposa Lía Franco se encontraban visitando por primera vez la ciudad de Houston, en Texas, para disfrutar de sus vacaciones, pero nunca se hubieran imaginado que serían víctimas de un ataque racial. Cuando estábamos reincorporándonos a la avenida, un carro atrás de la nada, no lo habíamos visto antes, nos pitó muy fuerte y pensamos que estaba de apuro la persona. Entonces nos incorporamos a la avenida y ella siguió atrás de nosotros. La pareja continuó manejando y se dieron cuenta de que estaban siendo seguidos. Entonces ahí dijimos, sí, nos está siguiendo. En ese momento es cuando ella ve que saca un martillo y empieza a mover el martillo. Entonces nosotros decimos, nos está amenazando, llama a la policía. No vamos a parar aquí porque era una calle que no había carros y teníamos miedo de que saque un arma o algo. Entonces mi esposa llama al 911 y denuncia que una persona nos está siguiendo con un arma, con un martillo. Bajamos los dos vidrios y le decimos a los dos en inglés, ¿por qué nos está siguiendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos sigue? Entonces la señora nos empieza a insultar y empieza a decir, ustedes me están siguiendo. Y luego dice, luego dijo ya en voz alta, you effing mexicans go back to your effing country. Y ahí empezó a soltar una calada de insultos racistas y de todo. La pareja no se explica por qué Bono los estaba persiguiendo, pero asumen que podría ser por su acento. Ella lanzó el insulto de mexicans, fue el momento que nosotros cuando estábamos en la sabiduría bajamos los vidrios y le reclamamos. Y ella escuchó nuestro acento en ese momento. Y en ese momento que la viste bajarse del carro con un martillo en la mano, acercándose a ustedes y gritándole todo tipo de cosas que se le ocurrió, ¿qué sintieron en ese momento? O sea, yo primero pensé, si es que tenía un arma de fuego. Vi que había un martillo y dije, no, no debe tener, tal vez solo el martillo. Entonces me arriesgué y le encaré. Dije, o sea, para que no se acerque más a nosotros. Y ahí ella como que se contuvo un poco mientras seguía acercándose. Finalmente, las autoridades llegaron al lugar y se llevaron a Bono bajo custodia. Por el momento, Bono enfrenta cargos de asalto agravado y una fianza de 40 mil dólares. Este tipo de delitos es considerado muy grave en el estado de Texas y podría tener una pena de 2 hasta 20 años en prisión si es considerada culpable. Nuestro equipo de Mundo Hispánico encontró que, aunque presuntamente atacó a los hispanos, eso no le impidió celebrar un 5 de mayo. Y si en algún momento se siente víctima de discriminación o siente que su vida corre peligro, no tenga miedo y comuníquese con las autoridades. Para Mundo Hispánico, Camila Daza.